Son muy chingales. Servicio, remate que nos llega, Gastón Silva que va y busca por todo lo alto el rebote desde ahí. Diego de Buen le pega bien, Diego de Buen le pega bien, Diego de Buen le pega bien. Estuvo cerca el disparo de Diego de Buen, que esto tiene, sabe pegarle en balón, en movimiento, en balón, en táctica, fija de forma maravillosa. Le pega así con potencia, Russo, y que cerca estuvo. Y caray, pareciera que golpe hasta la rosa un poquito. Es una gran acción de De Buen porque sabe que tiene que terminar la jugada. Y el tipo se conoce perfectamente, tiene un buen disparo, y aunque llega exigido con el pie de apoyo algo lejos de la pelota, no, no la toca. Estoy viendo cualquier cosa.